Oriundo de la Patagonia, provincia de Neuquén, reside hace ya 20 años en Buenos Aires. Hoy nos visita uno de los armonicistas de blues más reconocidos de Sudamérica. Quien ha compartido escenario con los más grandes músicos de blues de todo el mundo, hoy tenemos el agrado de presentar al mismísimo Nico Smolkheim. ¡Suscríbete al canal! 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 Nico Smolkheim, bienvenido a Historia de Bolsillo. Estamos muy, muy contentos de recibirte hoy acá en esta oportunidad. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contento de estar acá y agradecido por este espacio que están haciendo. Creo que le comenté a Lean cuando me llamaste que, bueno, está buenísimo y creo que es inédito con un espacio como este, con ese nivel de producción que tienen, de calidad audiovisual para un instrumento como la armónica. Así que, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, Nico, para arrancar, queremos saber cómo llega la armónica a tu vida. Bueno, esa es una pregunta, es una buena pregunta, digamos, incluso para mí, porque creo que lo que tengo más bien es un recuerdo de un recuerdo. Porque la primera armónica que tuve me la regaló mi vieja cuando tenía unos ocho años, nueve, así que no tengo muy en claro. Pero bueno, me acuerdo que saqué alguna canción, no Susana, alguna cosa por el estilo. Y enseguida quedó ahí, como el resto de los juguetes de esa época, desechado. ¿Cómo fuiste después abordando un poco el instrumento? ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Cómo te fuiste formando con el instrumento? Con el instrumento en particular, digamos, arranqué, o sea, después de esa breve etapa que tuve, esa breve introducción, tuve un segundo encuentro con la armónica ya en la adolescencia, cuando tenía 15 años. Ya tocaba guitarra, empecé a estudiar guitarra a los 13 años en la Escuela Provincial de Música de Neuquén, yo viví ahí en Neuquén, en la Patagonia. Y a los que me empezó a interesar el blues, conseguí una armónica, vi un afiche de un profesor de armónica, Damián Lerner, lo llamé y empecé a tomar clases con él. Después, más tarde, seguí con otro chico que se llamaba Julián Cordido, en Neuquén también. Después, posteriormente, cuando terminé la secundaria, tenía ganas de seguirme dedicando a la música y a la armónica, precisamente. Y entonces tomé la decisión de venir a Buenos Aires, esperando encontrarme con un mundo más grande de músicos y, bueno, relacionado con la armónica también, porque en esa época era bastante difícil conseguir material específico de armónica. En Neuquén, en la Internet había información, pero recién empezaba a ver pocas cosas. Bueno, vine acá, empecé a estudiar con Rubén Gaitán, un año más o menos, o seis meses. Después, después con Mariano Masolo también, debo haber estado también unos meses, un año, algo así. Cuando vine para acá, digamos, comencé a estudiar en lo que era una sede de Berkeley, de la universidad, la famosa Universidad de Música de Boston, que había una sede acá, una carrera que se llamaba Composición y Arreglos para Música Popular Contemporánea. Un hombre espectacular. Bueno, ahí estudié también piano, canto, no armónica en sí, porque no daban, pero bueno, otros instrumentos. Y estuvo bueno porque tuve grandes profesores ahí, Willy González, el Pollo Raffo, bueno, un montón de músicos, músicas increíbles, que me vinieron muy bien en la formación musical general, digamos, más allá de la armónica. Y bueno, después, también yo creo que el estudio lo fui haciendo medio, de una forma muy desordenada, pero constante, digamos, en el hecho de seguir buscando todo el tiempo nuevos estímulos, preguntando, buscando por todos lados, intercambiando con amigos, con amigas que tocaban la armónica, o que no, buscando cosas de otros instrumentos, intentando adaptarlas, bueno, viendo a ver qué música me gustaba más, tratando de definirme, bueno, nada, puedo seguir un año, pero más o menos hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Y cuándo concretamente fue que vos sentiste conectarte con el blues? ¿Cuándo fue que nació esa pasión y por qué motivo te fuiste hacia el blues tradicional especialmente? Bueno, yo hasta la adolescencia, más o menos, hasta los 13, 14 años, escuchaba música, pero bueno, la música escuchaba a mi viejo, folclore, tango, mi vieja, los Beatles, mi hermana, rock nacional, no sé, música que me llegaba, o por la radio, no tenía como un gusto particular, hasta que una prima, me acuerdo, me dio un cassette grabado de My Waters, y lo escuché, y me acuerdo que me encantó, así que a partir de ahí como que empecé a buscar material, eso fue más o menos la misma época en la que conseguí la armónica en la adolescencia, una nueva armónica, digamos, y bueno, empecé a buscar discos, al principio era difícil, porque no había muchos discos de armónica, no había colgados en internet, digamos, yo cuando descubrí que un armonicista, la primera vez que descubrí que un armonicista podía ser el líder de una banda, digamos, tener un grupo, grabar un disco, ya hacía, no sé, 3, 4 años que tocaba, viste, y un disco, me acuerdo, de James Cotton, fue un flash, viste, a partir de ahí se convirtió en mi superhéroe, digamos, y bueno, después, yo creo que el blues tradicional llegó a partir de cosas que me emocionan mucho del instrumento, que tienen que ver con el timbre, con el tono, con los recursos expresivos, que por ahí dentro del blues se han, como que se lucen mucho, digamos, hay muchos armonicistas que le dedicaron mucho esfuerzo a ese tipo de cosas, un poco por la, yo creo que, bueno, la armónica tiene una relación histórica, tal vez, con el blues, como el bandoneón la tiene con el tango, qué sé yo, a pesar de que obviamente se puede tocar cualquier estilo de música que uno quiera, y de hecho hay cada vez más, por suerte, armonicistas que tocan diferentes estilos, músicas, se expanden horizontes, pero bueno, dentro del blues tiene una historia desde que se comenzó a grabar la música, acá hay discos o temas grabados con armónica, ¿no? La primera grabación de Pete Hampton es de 1904, una armónica, digamos, no es blues, pero más o menos, digamos, y a partir de ahí, bueno, hay millones de, no sé, Litu Walter, Sonny Boy Williamson I, John Lee Williamson, Rice Miller, Sonny Boy Williamson II, Walter Horton, Sonny Terry, y, bueno, infinidad de armonicistas que pude ir descubriendo, este, un poco de casualidad, digamos, mi primer profesor, Damián, él trabajaba en una casa de discos, digamos, así que en los 90 se pedía muchos discos afuera, tenía, me grababa en caseta, así que podía como, este, escuchar, y bueno, nada, vino medio de una forma casual, tal vez, sin elegirlo. Ah, muy brevemente, para conocer un poco el motivo, algo contaste recién, pero el motivo de mudarte a Buenos Aires fue puntualmente por la música, o sea, ¿qué es lo que te motivó a venir acá? Si era para abrir horizontes, para formarte o...? Sí, sí, creo que sí, que fue fundamentalmente por la música, digamos, porque, bueno, Buenos Aires es una ciudad, lo es aún, con una vida cultural muy importante, digamos, mucho más que otras, no sé, y hay montones de músicos, y bueno, en ese momento, yo, como siempre, cada tanto, por ahí te sentís medio estancado con el instrumento, en ese momento por ahí era, no era, ahora por ahí, si estás estancado con el instrumento, cosa que me pasa recurrentemente, digamos, es como más fácil de conseguir nuevos estímulos, digamos, te pones a buscar en internet, o te pones a ver videos, o lo que sea, y enseguida, como que, este, encontrás cosas que te llamen la atención nuevamente, pero bueno, en ese momento, por ahí, este, sentía que quería venir a un lugar donde haya más músicos, bueno, también para estudiar la carrera esa, que no la terminé igual, como ninguna de todas las, antes ya había estudiado en el INSA también, que es un instituto universitario en general roca, ya había viajado un poco en Neuquena a Roca a estudiar, este, pero bueno, sí, tuvo que ver fundamentalmente con la música, estuve trabajando en una oficina durante muchos años, digamos, hasta que realmente me pude dedicar por completo a la música, a vivir de la música, ¿no?, de dar clases, de la docencia, de arreglar armónicas, de la lutería, cosa que hacía mucho, sobre todo, más al principio, cuando vine hace, no sé, 15 años. Nico, ¿cuáles fueron tus primeras formaciones, y cómo te fuiste metiendo un poco en el circuito del blues, ¿no?, al que hoy ya sos una referencia. Yo apenas empecé a tocar en la adolescencia, digamos, como a los 15 años, la armónica, ya enseguida, tenía un compañero, un amigo de la secundaria que tenía una banda, me invitó a tocar un par de temas, o sea que ya tocaba hace dos meses y me subí a un escenario a hacer cualquier cosa, obviamente, pero bueno, lo hice. Después, al poco tiempo, me acuerdo del profesor de guitarra de él, que a la vez tocaba en una banda con mi profesor de armónica, armó un nuevo proyecto musical, y creo que me recomendó mi profesor o mi amigo, no me acuerdo, y me llamó para tocar la armónica, en una formación que eran 12, 13 músicos, digamos, era una formación grande, que hacían soul de los 70, de los 60, este tipo los blues brothers, commitments, ese tipo de cosas, y empezamos a tocar muy seguido, o sea, todas las semanas, me acuerdo que por ahí me acostaba a las 3 de la mañana, un jueves, y al otro día iba a la escuela, era un mundo nuevo para mí. Bueno, después armé una banda ahí en Neuquén, al poco tiempo, los bluseritos, con unos amigos, empezamos a tocar también bastante seguido en el circuito de bares, de casinos y cosas ahí por Neuquén y por el Alto Valle, digamos, bueno, participaciones con amigos, y después cuando vine acá a Buenos Aires, al principio empecé a tocar con un amigo que era de Neuquén, pero en realidad nació acá, pero bueno, después vivió en Neuquén y en ese momento estaba acá en Buenos Aires, Raffo Grin, empezamos a armar una banda, después empecé a ir al Samoher de Rasputín, que tocaba Matías Zipiliano, empecé a tocar como en la banda de él, bueno, después hubo miles de proyectos, la mayoría que quedaron en la nada, pero bueno, armamos a siete, con unos amigos, con, bueno, Mariano Masolo, Mati Fernández, Jorge Simoian, Fernando Vásquez, Natacha Seara, que estuvo buenísimo, digamos, fue el primer proyecto enfocado en la armónica, digamos, era un show que hacíamos, empezamos a hacerlo en Telonius, y después hicimos como diferentes festivales, en uno vino Carlos del Junco, me acuerdo que fue una locura, Alex Rossi también, siempre en cada show como que invitábamos a algún músico diferente, cuando podíamos hacíamos uno más grande y venía alguien de afuera, bueno, como Carlos o Mark Hamel también, Flavio Guimaraes, bueno, Jefferson González, Ale Jacques tocó también, Fede Linari, bueno, pasaron, Fede Vás de Uruguay, Gonzalo Araya de Chile, bueno, pasaron un montón de armonicistas, para mí fue increíble porque me permitió acceder a un montón de gente que tocaba la armónica en otros lugares, conocer cosas, fue buenísimo. Después, un poco más tarde, armé un, armamos con unos amigos, con Pato Raffo, Mati Cipiliano, bueno, tuvo diferentes formaciones, pero la última fue con Tavo Doreste, Mariano Andrea, que fue con la que grabamos, digamos, en 2015, lo que fue mi primer disco solista. Bueno, no sé, hasta el día de hoy, después armé con los chicos que vinimos hoy, un nuevo proyecto, con el que estamos tocando hace un tiempo también, diferente, bueno, justo ahora, en pandemia, no tanto, pero, pero habitualmente, si no, somos de tocar. Recién nombraste festivales, bueno, has participado en muchísimos festivales en Sudamérica, incluso en Estados Unidos. Sí. ¿Qué armonicistas has conocido en todos esos festivales? Brevemente, porque deben ser muchísimos, así que vos decías, bueno, qué gran armonicista, quiero conocerlo, y pudiste compartir escenario, o mismo conocerlo. Sí, bueno, por suerte, muchos, digamos, el primer, el primero creo que fue Carlos del Junco, digamos, el primer súper armonicista, héroe de la armónica, digamos, que vino, eso creo que fue en 2005, digamos, y a partir de ahí, bueno, diferentes armonicistas que vinieron acá a Argentina, como el caso de Rick Estrin, con el que fuimos a tocar a Comodoro Rivadavia, que en ese momento decían que era el armonicista, así, bluesman, digamos, que había llegado más al sur del mundo, ¿viste? Fuimos a Brasil, también tocamos en Buenos Aires, fue increíble, la verdad, porque por ahí me recuerdo cosas como ir caminando por la calle y Rick Estrin tocar, ¿viste? Pero a un volumen muy bajito, que la gente que pasaba por el costado ni lo escuchaba, ¿viste? Pero con un sonido increíble, ¿viste? Solo lo grande toca así. Claro, que es una cosa muy difícil, ¿viste? Tocar con muy poco volumen, pero con un tono increíble. Bueno, aprendí un montón de él, viéndolo, preguntándole cosas, obviamente, bueno, de Flavio Guimarães también, que fue por ahí el primer armonicista con el que me dio la oportunidad de ir a Brasil, Jefferson, bueno, Gonzalo Araya, con el que fui a Chile por primera vez, Fede Bass, con el que fui a Uruguay, y después, bueno, armonicistas así de blues, además de Rick Estrin, tuve la suerte de conocer varios, digamos, de los que actualmente están vivos, o hace unos años lo estaban, como, qué sé yo, no sé, ahora me olvido un poco, pero bueno, Mark Hamill, Aki Kumar, qué sé yo, Gary Smith, con el que hicimos una gira en Brasil, un festival itinerante por varias ciudades del interior de Sao Paulo, que estuvo buenísimo, bueno, un montón, la verdad, no me viene a la mente todo. Bueno, hablando de grandes artistas, has sido convocado para participar en giras de varios de los grandes del blues mundial, ¿no? Contanos, puntualmente, cuál fue la primer convocatoria, digamos, y bueno, cómo viste esas experiencias, y si te parece nombrar algunos de los grandes. Bueno, se fue dando un poco naturalmente, me parece, gracias también a cómo es, yo creo, el lenguaje del blues en general, que tiene una cosa media universal, que permite que por ahí un músico viaje solo, sin toda su banda, y toque con un grupo de músicos de otro lugar, y pueda hacer una gira, ¿no? Eso permitió que en un momento vengan muchos músicos de blues acá a Latinoamérica, solos, y a ser acompañados con grupos de músicos latinoamericanos, digamos, y bueno, así medio se dio que varios productores o productoras que trajeron a músicos tenían que armar una banda, y me llamaron en algunos casos para tocar la armónica, en otros para que vayamos con toda la banda a hacer de, acompañarlos, digamos, y bueno, fue increíble o es increíble porque te permite como viajar que es una, a través de la música y a tocar con tus héroes de la música, ¿viste? La verdad que las primeras veces era un flash, ¿viste? Tocar con músicos que yo había visto en un disco o había leído el crédito por ahí algunos ni sabía cómo era la cara en su momento, ¿viste? No había visto nunca una foto y poder tocar con ellos, bueno, acá en Brasil fundamentalmente que hay, había muchos festivales de música en general, aún hay, pero bueno, hace algunos años había muchísimos festivales, no solo de blues, sino de todo un poco y bueno, nada, iba a tocar con, no sé, con Lou Rivell, con Matt Morgan, Phil, Bob Strosher, Soraya, Shirley Kim, La hija de Vivi Kim, bueno, nada, montones de músicos con lo que tuve la suerte de poder compartir. ¡Gracias! 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 La verdad que sí! Yo no tenía tan... Bueno, obviamente siempre expectativas uno tiene, pero no pensé que iba a tener la repercusión que tuvo, digamos... ¡Gracias! 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 Eso también se dio medio de casualidad, o sea, el disco lo editó Chico Blues Records, que es un sello de Brasil, es uno de los sellos más grandes por ahí de blues de Latinoamérica, y él envió varios discos a Estados Unidos, a diferentes periodistas no sé, productores, gente, qué sé yo y sí, por ahí cada tanto caía una nota en algún medio medios que a mí me encantaban poner y que yo no tenía ni idea o no sé, en algún momento me escribía a alguien, viste, che, me encantó tu Charlie Muse, cuando me acuerdo me escribió che, me gustó tu disco, qué sé yo bueno así que contento, digamos a pesar de que, bueno no fue planeado nada, como dije antes, conceptualmente cosa que me gustaría hacer en un futuro eso, a futuro tenés pensado generar un material de una manera más tradicional o apostás a la misma dinámica de que, bueno, ir grabando y en algún momento unir todo en un segundo disco o en otro disco bueno, con los chicos, con esa formación no seguimos tocando no quiere decir que no vayamos a volver a hacerlo de hecho, seguramente sí, digamos pero en este momento hace algunos años no estábamos tocando por ahí, pero me gustaría digamos, en algún momento volver a grabar algo con ellos porque pasamos un montón de años tocando y la pasaba muy bien realmente y bueno con el paso del tiempo hay cosas que me hubiera gustado grabar que por ahí con ellos que no las grabé pero bueno no va a faltar la oportunidad bueno recién nombraste a los Headcuter que es una de las bandas más importantes de blues de Brasil y nombraste a Chico Blues Records Chico Blues con ellos digamos con los chicos de Headcuters grabaron extravaganza Chicago Blues extravaganza exactamente bueno contanos cómo cómo fue un poco ese proceso como fue una experiencia muy linda también que tampoco fue planeada pero se dio de un modo más ordenado digamos estábamos haciendo un un show con ellos y con Silver Kings de California que es una banda de blues tradicional increíble con Mark Munea que es un un estudioso de blues de preguerra de blues eléctrico de Chicago del Early Electric Blues digamos de los primeros discos de blues eléctrico de Chicago que yo había conocido en California habíamos tocado este allá y bueno se dio ir a tocar a un festival en Sao Paulo muy grande y la Blues Fest un festival muy lindo que hay que yo fui con diferentes proyectos se dio a ir con con las dos formaciones con Headcutters con Silver Kings y yo y armar un un show como entre los tres este va yo y esas dos agrupaciones y yo por ahí tocaban algunos temas los Silver Kings conmigo en trío después tocaban los Headcutters después todos juntos íbamos haciendo como una una zapada una jam session bueno tocamos en el sur en Santa Catarina en algunos lugares también en el sur de Brasil y había teníamos un día libre o dos días libres y los chicos de Headcutters tenían el estudio un estudio que es de ellos armado y aprovechamos dijeron no me acuerdo quién fue la idea creo que de show de grabar alguna cosa aprovechar ya que estábamos todos juntos y bueno grabamos en una tarde una sesión de eso mismo que estábamos haciendo en vivo en los shows digamos y quedó un disco que a mí me gustó mucho hacer digamos que es ese Chicago Blues Extravaganza grabado en cinta en un formato todo de toma directa digamos en corte directo sin postproducción medio de la antigua ¿no? sí bastante de la antigua pero bueno la verdad que el resultado me gustó digamos yendo un poco más a tu formación actual digamos o sea en el 2017 formaste Nico Smallhand and his southern chucks ahí está cuesta cuesta el inglés contanos bueno quiénes conforman la banda y dónde se presentan habitualmente bueno ese es un grupo que armamos también con Germán Pedraza en batería Mauro Bonamico en contrabajo y Javier Mossi en guitarra en una primera instancia después se sumó Tavo Doreste que siempre viene a tocar el piano a veces invitamos como a Juancho Hernández que va a tocar la guitarra hoy tocamos con él este y se dio también por la necesidad de 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 encarar la música del blues desde otro lugar digamos de una perspectiva que ya había estado recontrahecha pero hace mucho tiempo ¿no? que ya no sé ya no era tan habitual actualmente tocar el blues de esa manera digamos con bajo volumen con con amplificadores viejos intentando como esa cosa que tiene el 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 principio del blues eléctrico de Chicago que es una música que es medio acústica pero es eléctrica está ahí está como en el medio es el eslabón perdido entre entre el blues del campo por ahí y el blues más eléctrico más actual digamos no sé que tiene relación más con con otro tipo de estilos musicales bueno nada en la búsqueda de estudiar ese ese tipo de género nos juntamos a tocar muy seguido empezamos a tocar fundamentalmente habitualmente antes de la pandemia en el todo lo que es el circuito de clubes de música de buenos aires como telonios vivo virasoro lucil chas boyer y algunas veces tuvimos la suerte de viajar no sé a tocar al primer festival de blues de punta del este o al mississippi delta blues festival en calle al sur que es el festival más grande de blues de sudamérica este al festival de la cumplida ese que fuimos también con head cutters y silver kings nada bueno esperando que pase la pandemia para volver a a tocar y bueno grabar algo también que no todavía no grabamos no quedó nada registrado hasta ahora Nico también tenés un perfil docente bueno el que das clases también das talleres clínicas cómo vivís esos momentos bueno sí empecé a dar clases desde ya cuando vi en Neuquén algún amigo pasarle alguna cosa de una forma obviamente muy desordenada muy intuitiva sin ningún tipo de formación este y cuando vine a Buenos Aires al poco tiempo también empecé a dar clases primero como una una necesidad económica digamos arreglaba armónicas hacía trabajo de lutería trabajaba en la oficina daba clases me gustaba pero al principio dependía mucho del alumno o de la alumna que viniera si lograba conectarme con las clases después con el tiempo yo creo que cada vez le fui tomando y cada vez le voy tomando como más el gusto y sobre todo ahora en la pandemia es donde donde realmente tal vez por la falta también de tocar en vivo digamos que me empecé a dedicar con mucha más dirección hacia las clases me empecé a preocupar más por cómo darlas digamos por cómo transmitir no sólo lo que lo que más me gusta tocar o donde me siento más desarrollado que es lo que hacía habitualmente sino tratar de enfocarme más en las necesidades por ahí de cada alumno conectarme con a ver qué necesita o qué pienso yo que le puedo sumar y bueno sí dando clases todo el tiempo muy bien bueno Nico queremos saber qué es la armónica para Nico Schmolham qué buena pregunta bueno la armónica es un instrumento pero no sólo de música yo creo o sea es un instrumento muy particular tiene esa cosa de que es muy chiquito entonces nada un instrumento en serio no puede ser tan chiquito entonces por ahí hay gente como que lo subestima creo y eso por ahí tiene una una relación directa con con cosas que se dan con la armónica que por ahí en otros instrumentos me parece que no tanto el hecho de que sea una gran comunidad viste que es común que uno que toca la armónica conoce un montón de gente que toca la armónica y se relaciona todo el tiempo tiene viste amigos se junta todo eso es magnífico la armónica y bueno es un no sé un canal que encontré yo para comunicarme para transmitir sentimientos para expresarme para desarrollarme de algún modo para estudiar para transmitir la pasión que uno siente por la música este no sé y mucho más que ahora no me viene a la memoria Nico bueno queremos agradecerte que hayas pasado por el programa estamos muy contentos de haberte tenido un lujo para nosotros contar con tu presencia hoy acá bueno muchas gracias yo estoy agradecidísimo y ojalá larga vida historias de bolsillo muchas gracias Nico les presentamos los increíbles productos de Zeta Bros hechos por armonicistas para armonicistas productos confeccionados a mano hasta el último detalle con una delicada estética vintage pueden encontrar micrófonos amplificadores y estuches hechos a medida que nos vemos en la próxima en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!